Hola, soy Herminia, continuamos con el módulo 1 y en concreto con la lección 4 que es la competencia territorial de los juzgados de violencia sobre la mujer. La competencia territorial viene regulada en el artículo 15 bis de la ley de enjuiciamiento criminal y podemos decir que en materia de violencia de género es una excepción a lo que es la competencia territorial en cualquier otro delito. En cualquier delito nosotros sabemos que la ley de enjuiciamiento criminal establece que será competente el juez del lugar donde se ha producido ese hecho, es decir, si a una persona le roban en Madrid será competente el juzgado de instrucción de Madrid, si a una persona le roban en Alicante será competente el juzgado de instrucción de Alicante, es el lugar de los hechos. En cambio, en materia de violencia de género, la competencia del juzgado no viene por el lugar de los hechos sino que viene por el domicilio de la víctima, de tal forma que el juzgado competente para conocer cualquier acto de violencia sobre la mujer será el de su propio domicilio, el domicilio en el momento de cometerse los hechos. ¿Qué quiere decir? Que si a una persona que es víctima de violencia de género, su marido porque vive en Valencia le agreden Valencia pero luego se van a veranear Alicante y le agreden Alicante y se van de viaje a Madrid y le agreden Madrid, sería competente el juzgado de violencia sobre la mujer de Valencia para conocer todos los actos de violencia que este hombre ha cometido sobre su mujer. Lo que se pretende en materia de violencia es que el juez que conoce una agresión o que conoce una violencia conozca todas las violencias que se ha cometido sobre esa mujer. ¿Por qué? Porque las violencias a lo mejor aisladas puede parecer que no tienen importancia pero cuando una mujer está sufriendo, tiene una relación de pareja de cuatro años, cinco años, seis años y viene sufriendo una situación de violencia continua debe apreciar ese riesgo para su vida el mismo juez y también es para el juez puede llegar a apreciar una habitualidad en su conducta, en la conducta de este hombre y a la hora de imponer una pena pues es más, se impone una pena mayor cuando es una conducta de una persona habitual que cuando es un hecho aislado. Es muy importante que tengamos en cuenta que es el domicilio en el momento de los hechos, es decir, que si una víctima que está viviendo en Valencia, su marido o su pareja le agrede y de una determina ella que se quiere ir a vivir, por ejemplo, a Alicante y cuando está en Alicante viviendo interpone la denuncia, el juez competente no sería el de Alicante porque Alicante no es el domicilio cuando sufrió el maltrato, el domicilio cuando sufrió el maltrato es Valencia y entonces sería competente el juzgado de violencia sobre la mujer para conocer toda la agresión. o toda la violencia que esta mujer ha sufrido. Terminamos esta lección, espero que haya sido de su interés.